Hola, y hoy estoy de nuevo con ustedes y les tengo una rutina de estiramiento o stretch. Es una rutina de estiramiento para todo el mundo, no hay que tener una flexibilidad muy amplia, entonces por favor, esa rutina la pueden hacer simplemente cuando se levantan o cuando terminan su ejercicio. ¿Listo? Entonces me acompaña. Iniciamos, primero nos relajamos, tratamos de colocar una música muy tranquila, que nuestra mente esté en blanco. Vamos a respirar, a llenar de aire nuestros pulmones. Sentimos como nuestro estómago se llena de aire. Podemos hacer unas 5 o 6 respiraciones, estiramos, vamos a unir nuestras palmas de las manos y vamos a sentir como si nos estuvieran jalando arriba, los hombros abajo. Ahí nos podemos quedar de 15 a 20 segundos. Cuando estamos acá, aprovechamos esta posición y nos vamos hacia un lado lo más que podamos. Ahí nos quedamos, ahora sentimos como si nos estuvieran jalando de lado. En movimientos amplios. Vamos a levantar, ampliar un poco nuestras piernas. Vamos a ir ahora hacia un lado, a mover nuestro brazo. Si llegamos hasta acá no hay problema. Si vemos que podemos más, lo hacemos más. Si vemos hasta donde miramos, nos quedamos. Miramos hacia arriba. Respira, respiramos. Acuérdense que unos 20 segundos. Siente por los dos lados. Hasta ahí no hay problema. Mueve nuestra cabeza. Nos quedamos por lo menos 10 segundos hasta ese movimiento. Cuando nos vamos a mandar nuestra cabeza hacia atrás, sentimos como se estira todo esto. Con suavidad. Nos ponemos un poco en una sentadilla. Vamos a estirar nuestras pantallas hacia afuera. Lo que podamos. Si podemos hasta ahí, hasta ahí. Y si no, lo máximo que podamos. Ahí tenemos que sentar el segmento en toda esta parte de la pierna. Y con esta mano vamos a empujar estas rodillas. No importa, hasta donde ustedes pueden. Si pueden hasta ahí, hasta ahí. Si pueden más, más. Y pueden adelantar sus manos si quieren y no si no, se vean ahí. Acuérdense que con las dos. En puestos. Estamos estirando brazo, pierna. Y vamos a estirar nuestros brazos. Cuando hemos trabajado brazos, tratar de que vaya lo más fácil. A donde ustedes se sientan cómodos. Lo hacemos acá. Nunca lo hagan en el codo porque se puede lastimar. Estómago metido. Respirando. Dando gracias porque podemos hacer un ejercicio, una rutina. Por favor, acá traten de coger también sude. A veces no nos estiras solamente ese. Incluyamos hasta el dedo gordo. Ahí, si se dan cuenta, estiramos todo. Tríceps, bíceps, brazo, antebrazo. Todos nuestros dedos. Nuestra muñeca. Con las dos manos, ¿no? Y de una vez aprovechamos y vamos a estirar al lado contrario. Casi nunca hacemos estos estiramientos. Nuestra muñeca, nuestra mano, es muy importante. Porque aunque no crean todo el tiempo, ya están en actividad. Vamos a hacer un poco de pierna. Siempre que no puede faltar para estirar cuádrice. Con una mano. O con dos manos. Lo que más puedan. Si llegan hasta ahí, hasta ahí no hay problema. Cambiando de pierna. Aprovechamos que tenemos acá. Respiramos. Haciendo fuerza. Ponemos nuestra pierna acá. Estiramos. Si tienen estabilidad, pues pueden estirar. Hacia adelante. La cadera, lo que más puedan. Se pueden quedar ahí. O levantar sus brazos. Como si estieran jalando. Los hombros abajo. Y si pueden, van a echar hacia atrás. Respiren. Y no olviden estirar su espalda. Amplio el movimiento hacia atrás. Van a dejarse caer. Y van a estirar. Acá, hasta donde puedan. Pueden hasta ahí. Asombrir el movimiento hacia atrás. Y lo que más puedan. Este estiramiento más le pueden levantar. Sus piernas. Van a parar despacio. Quedan como nuevos. Respiran. Otra en el aire. Otra en el aire. Bueno. Finalizamos. Estos estiramientos. Espero les haya gustado. Me despido. Por favor. Estírense. Porque también es importante hacer cardio. Trabajar los músculos. Pero estira y tener flexibilidad. Es muy importante. Sobre todo ahora que mantienen mucho tiempo sentado en el computador. Trabajando. Espero les haya gustado. Y por favor. No olviden. Suscribirse al canal de YouTube. El tiempo. Que esta cuarentena sigamos activos y más flexibles.